Todo lo hago para divertirme Buenas Buenas, bienvenido a Digiteli ¿Qué le podemos ofrecer? Vendeche Digiteli No ¿Aquí qué le dice? Digiteli Júntase para que se se pregunte hermano, ya le busco uno Y Movistar no tiene Hermano, usted lo que tiene que buscarse es un chip Pero para la cabeza, ¿yo? Buenas, vende forro Te lo tengo hermano, mira de iPhone, de Samsung, de Redmi De lo que sea, variedad bastante, ¿cuál quieres? No, Ale, ¿qué iPhone? Yo estoy buscando para este teléfono ¿Cuál? Para este teléfono hermano, ¿en serio? Si usted puede utilizar este teléfono Para machacunajo Y no se dañe hermano, ¿estás loco o qué?